Y Telepathy, una canción que BTS le dedica especialmente a ARMY. El 20 de noviembre del 2020, BTS lanzó su álbum B, un disco lleno de canciones excelentes que encantaron a todo Bangtan. Los idols dejaron ver más de sus talentos, pensamientos, sentimientos y emociones a través de canciones como Life Goes On, Blue and Gray y Fly To My Room. La crítica recibió muy bien a este disco que si bien lo tomaron como arriesgado, tuvo muchos aciertos y generó grandes canciones para el fandom, con divertidas facetas de los idols y con mucho más de su interior, además de que también está incluido Dynamite, track que representó un éxito mundial para BTS. En este álbum también podemos encontrar Telepathy, una canción con un brillo especial, no solamente por lo bien que suena, las vibras que da al escucharlo, sino también porque fue hecha especialmente para ARMY. Sabemos muy bien que Suga es un excelente escritor y compositor, su talento, creatividad y originalidad están tatuados en Bangtan sin dudarlo, así que para V no habría excepciones y definitivamente pondría todo a su esencia para las canciones de esta producción. Junkie toca la guitarra y es algo que también le ayuda a componer, al momento que toma este instrumento y empieza a tocarlo, su mente viaja y fácilmente empieza a escribir, como se le ocurrió con Telepathy, comenzando a tocar el ritmo en su guitarra y a seguirlo. Suga escribió la canción donde podía cruzar el pop y el hip hop, 30 minutos le bastaron a Suga para terminar Telepathy. Suga escribió Telepathy como una carta de amor a ARMY, para animar a su fiel fandom y hacerle saber a los chicos de BTS que siempre piensan en sus fans y tienen en mente para todo. Para conocer el mensaje completo de Telepathy de BTS, aquí está la traducción al español de la letra de esta canción. Entre los días que se siente igual, me siento más feliz cuando te veo. Entre las diferentes vidas cotidianas, eres la persona más especial para mí. Todo va a estar bien, ¿verdad? Lo estás haciendo bien, ¿verdad? Siento que estoy, bueno, flotando en el aire estos días. Gracias por tener tanto tiempo. Con tanto tiempo estoy escribiendo una canción como esta. Esta es una canción para ti. Sí, canción, sí, canción. Vamos al mar azul. Este mar azul donde solíamos jugar juntos. Deja tus preocupaciones inútiles a un lado por un momento. Disfrutemos juntos y recordemos juntos las pequeñas islas en medio del mar azul. Puede que estemos separados ahora, pero nuestros corazones siguen siendo los mismos. Incluso si no estás a mi lado, si incluso, si no estoy a tu lado, sí sabes que estamos juntos. Entre los días que se sienten igual, me siento más feliz cuando te veo. Entre las diferentes vidas cotidianas, eres la persona más especial para mí. Me despierto por las mañanas como hierba salvaje. Te miro como un espejo. Mis ojos están llenos de ti en lugar de dormir. Mis rodillas, magulladas, se sienten pesadas de nuevo. Camino por las calles pensando en nuestro camino que nos deja esa estrella. ¿O puedo ser tu Billy Hills como tú me hiciste lo mismo, baby? Demasiado rápido es un poco peligroso. Demasiado lento es un poco aburrido. Intentemos igualar nuestras velocidades sin ir demasiado rápido o ir a ralentizar. Esta es una montaña rusa bastante larga y divertida. Aunque ahora estamos muy separados, nuestros corazones siguen siendo los mismos. Incluso si no estás a mi lado, sí. Incluso si no estoy a tu lado, sí. ¿Sabes que estamos juntos? Entre los días que se siente igual, me siento más feliz cuando te conozco. Entre las diferentes vidas cotidianas, eres la persona más especial para mí. Así es como Suga escribió la canción para la base de fans. Y hacerles saber que el amor que le dan siempre es correspondido. Y bueno, a pesar de la contingencia, ARMY y BTS están lejos, pero sus corazones siempre estarán juntos. Y Sunmin de Stacey apareció una vez más en un comercial junto a BTS. Y así es como fue su experiencia. Después del debut en 2020, los miembros de Stacey se han consolidado rápidamente como fuerzas en el K-pop. Ganando atención por sus canciones pegadizas, conceptos juveniles y personalidades brillantes. Sin embargo, parece que el miembro Sunmin probó el K-pop antes de debutar. Todos los miembros recientemente aparecieron en 1DK en el canal de YouTube de la serie de canales de IDDP. Donde se sentaron y registraron sus nombres en línea para ver qué resultados se acercaba. El primer miembro fue el líder Sunmin. Y después de entrar en algunos detalles básicos sobre ella, incluida la fecha de nacimiento, el rol y la altura, comenzaron a profundizar en su historia. En particular hablaron sobre cuando Sunmin apareció junto a BTS para comercial del 2016 para Puma. Para muchos fanáticos de Stacey y sus ojos de águila, muchos notaron una cara familiar durante el video en el comercial de BTS que filmó con Puma en 2016. Durante el comercial se ve al líder de BTS RM corriendo junto a una colegiala y tomando su polo. Resulta que la chica es en realidad Sunmin. Durante el video con 1DK los miembros le preguntaron a Sunmin cómo fue a filmar con BTS. Parece como si todo fuera un torbellino para ella. De hecho, en realidad reveló que se enteró de la filmación el día anterior y de repente se encontró a sí misma como parte del comercial. Como era de esperar con tan poco tiempo de aviso, no fue una sorpresa que en realidad pasara el día poco aturdida porque todo fue tan rápido e inesperado. No sabía qué tipo de filmación era y recuerdo haber sido como en serio y se fue a filmar. Sin embargo, muchos fanáticos se dan cuenta de lo importante que debe haber sido esto para Sunmin. Durante una entrevista con Sports News el año pasado, los miembros revelaron quiénes eran sus modelos a seguir y como muchos idols del K-Pop, Sunmin eligió a BTS como su elección. Durante la entrevista explicó que los elogios por lo bueno que es su trabajo en equipo, no solo entre ellos sino también con su personal. Con tantos idols orgullosos de ARMY, Sunmin realmente vivió el sueño incluso antes de debutar. Con suerte, con el grupo Ganando Popularidad, podría volver a encontrarse con BTS en el futuro. ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero, aprende coreano. Yo te ayudaré a cumplir este sueño. Básicamente, te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso obviamente de coreano donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos obviamente maestros coreanos, obviamente nativos y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante. Así que manda mensaje de WhatsApp a este número para darte la información. Y esto es lo que realmente es trabajar con BTS según su entrenador vocal. No se puede enojar cuántos talentosos son los miembros de BTS. Por su canto, baile y rap parece como si todos los miembros hubieran nacido con talento. En particular, la línea vocal del grupo siempre ha llamado la atención de los fanáticos por su voz única y estable. Los miembros B, Jungkook, Jin y Jimin tienen voces muy distintas pero han captado los corazones de los oyentes de todo el mundo con sus voces. Sin embargo, incluso con todo el talento natural todos los idols tienen algo de ayuda y los anfitriones de post-quad K-pop se sentaron recientemente con Kisyeon Eun conocido como el entrenador vocal de Jin, Jungkook y B. Durante el video, los presentadores recibieron algunos consejos de canto y escucharon algunas historias sobre cómo es trabajar con BTS. En particular, le preguntaron a Kimseon Eun cómo es trabajar con los miembros. Teniendo en cuenta de que trabajó con los miembros antes de que debutaron era la persona perfecta para revelar la evolución de los miembros. Al principio fue difícil, pero después de un tiempo practicaron muy duro y estaban súper preparados mentalmente para ello. ¿Quién sé aún? A medida que los miembros aumentaron en confianza agregaron que cambió la forma en la que los miembros se capacitan y cómo ella les enseña por qué estaban ganando más experiencia en la industria. Como han dicho muchas personas que han trabajado o estado en contacto con BTS a lo largo de los años, no pude evitar elogiar su experiencia con los miembros. Realmente cambió el curso del entretenimiento. De hecho, entrenarlos fue como una experiencia súper divertida. ¿Quién sé aún? Una vez más, parece que la gente no tiene suficientes elogios para los miembros. Durante el video también reveló a los miembros que pensaba que eran los más fáciles de entrenar y cuyas voces habían mejorado más. Treinta. ¡Suscríbete al canal!